Amigos televidentes, me encuentro en Huaca Rivera, siempre en busca de la noticia y hoy nos encontramos con una noticia positiva, viendo el trabajo de un emprendedor, él es Pacorano, él es colega periodista, él es periodista deportivo, conocido por todos los lambayecanos pacoranos. Genaro Rivera lo hemos encontrado en plena actividad de trabajo, qué gusto Genaro, Alberto Medina, para Radio San Pablo, y bueno, para nuestra múltiple plataforma. No, gracias, gracias a ustedes por la visita por acá, ¿no? Y nos hemos encontrado, bueno, creo que no hemos programado esta entrevista, pero estamos acá para atendernos, no somos personas que siempre pensamos en lo positivo, como usted lo ha dicho, somos periodistas deportivos y siempre hemos pensado en el deporte, así que este es nuestro campo deportivo que estamos a punto de poderlo inaugurar en cualquier momento, así que hay muchas cositas más que podemos darlos a conocer en cualquier momento. Amigos televidentes lo hemos encontrado, Genaro, pues en plena actividad, lo hemos pedido suspender un momentito, ¿qué es lo que estabas haciendo, Genaro? Estás nivelando el GRAS porque aquí tienes un sueño grande, coméntanos, Genaro. El día de ayer le hemos hecho un corte, ya es el segundo corte que tiene, porque en este campo aproximadamente tres, cuatro cortes para poderlo ya nivelar todo, hemos hecho el día de ayer un corte, el segundo corte, hoy estamos nivelando algunas puntas por ahí que han quedado para que quede ya en su momento, luego le echamos agua, luego hay un procedimiento de un abono que hay que echarle para que puede todavía en perfectas condiciones en cualquier momento para hacer deporte. Es una canchita deportiva que va a servir a los pacoreros, a quien en realidad quiera acceder a hacer una pichanguita, como se dice. Claro, por supuesto, cualquiera de ustedes, puede venir también a las autoridades acá a jugarnos en su momento, vamos a hacerle un enrejado, ya tenemos justamente... Vamos a mostrar las imágenes, Genaro, coméntenos. En la parte de acá ya tenemos justamente lo que va a hacer, ahí están, ¿no? Eso va a ser el cerco, los postes, luego va a venir una malla que la estamos ya trayendo más adelante, y esta parte de acá donde ustedes están viendo va a ser un comedor para poder atender a los asistentes, y luego por allá tenemos fijo nuestros servicios higiénicos y cositas más que seguramente más adelante les vamos a dar a conocer. Tienes una extensión, ¿cuántas hectáreas hay una hectárea? Dos hectáreas. ¿Esto llega hasta la pista? Sí, casi hasta la pista. ¿El sueño tuyo es tener, digamos, un mino complejo deportivo o algo así? Sí, brindarle, ¿qué te puedo decir? Yo soy amante del fútbol, todos me conocen, todas las personas que siempre están en la radio, en la televisión, siempre he hecho el deporte y más que todo, ¿no? Hay personas que me conocen por acá y eso es lo que creemos, ¿no? Que haga deporte, es mi vida, siempre he estado pendiente en el fútbol y hoy queremos brindar estas facilidades para que hagan deporte, pues, ¿no? Genaro, te felicito, no solamente te quedaste en la faceta de transmitir el deporte, sino también brindarle espacios para que la gente practique el deporte. Sí, y vamos a volver, ¿no? En cualquier momento volvemos nuevamente a las transmisiones porque sabemos de que esto de la pandemia nos alejó un poco de lo que es las transmisiones. Nosotros teníamos programas todos los días y la pandemia nos alejó, no podíamos ir a los estadios porque se tenía que cumplir ese protocolo, pero en cualquier momento regresamos nuevamente a la televisión para poder llegar los partidos de fútbol, ¿no? Y más que todo también brindarles las facilidades acá en lo que es este campo deportivo que estamos aquí en Full Chamba. Genaro Rivera, ¿en cuánto tiempo aproximadamente podemos ya hacer uso de esta cancha? ¿Para cuándo has pensado de repente una inauguración, no? El día de San Valentín. El día de San Valentín. El día de los enamorados, para que vengan todos los enamorados, el día de la amistad, ¿no? Podría ser. Muchas gracias, Genaro. Y los voy a invitar a ustedes, a las diferentes personas que verdaderamente para que puedan estar presentes acá. Va a haber una invitación especialmente para usted. Muy bien, una invitación a Genaro. No, gracias a ustedes, gracias. Gracias, Genaro. Ya es listo. Gracias, Genaro.